Esto es el resultado de responder a esas agresiones, respetando los derechos humanos y aplicando la Ley Nacional de Uso de la Fuerza. Hay que resaltar que cuando identificamos que la gente no tiene armas, no se actúa contra ellos. La ley establece la gradualidad en la que debemos de actuar y también establece cómo debemos de actuar en contra de los delincuentes. La gente que tiene armas también ahí viene establecido en qué momento podemos hacer uso de las armas y en qué momento tenemos que suspender y respetarle los derechos humanos. Esta Ley Nacional del Uso de la Fuerza, eso es lo que busca. Una serie de lineamientos que eviten el uso excesivo de la fuerza y en esa aplicación el respeto a los derechos humanos de ese delincuente y de la demás gente que en algún momento está en algún ilícito o se enfrenta a fuerzas de seguridad. Entonces, este es un ejemplo como la letalidad en las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional ha dado o ha aplicado el respeto a los derechos humanos y la Ley Nacional del Uso de la Fuerza. También informaré sobre las quejas que tienen que ver también con el uso de la fuerza, con actividades que se pueden identificar, que se excede el personal de seguridad o en forma general Fuerzas Armadas y Guardia Nacional. Aquí hablando del Ejército Mexicano, hemos recibido en esta administración mil 217 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero comparándolas con las dos administraciones anteriores, la pasada fueron dos mil 97 quejas en el mismo periodo.